Lo que voy a hacer ahora, atención, es que me voy a ir a preferencias temas, estoy dentro de preferencias, dentro de preferencias estoy en temas y fijaos como tengo un tema llamado default bootstrap, confirmadme que vosotros tenéis el mismo tema vale, entrad en preferencias temas, linda, preferencias temas y dentro de preferencias temas vais a encontrar un enlace llamado añadir tema entonces default bootstrap es el que viene por defecto, Amelia ahora luego cambiaremos lo de your logo que me preguntabais antes y os he dicho ahora luego os lo cuento y vamos a añadir tema, insisto aquí hay librería de temas pero son todos de pago con lo cual le doy añadir tema y el programa me dice envíame un archivo zip dejadme probarlo yo primero para comprobar que lo que os he enviado es directamente el archivo zip en el formato correcto añado archivo, os he enviado uno llamado bootstrap así que lo voy a abrir vamos a ver, ok, 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 momentín, vale, guardar no toquéis nada y si a mí me funciona bien lo hacéis vosotros también vale, configuración de archivo errónea, no hagáis nada, un segundo a ver, bootstrap lo des... lo descargo momentín, no toquéis nada si, bueno es porque está basado en una librería que se llama así bueno, bootstrap en princ... ah, vale, vale, vale un segundo, 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 un segundo y dale, oh, configuración de archivo errónea, a ver el fashion bird, vale, abrid fashion bird, es decir, mirad, le dais aquí a añadir tema, si, añadid el archivo fashion bird y por último le dais a guardar, no, voy,